Mañana tengo una boda Bof Mañana boda Mañana no habrá streaming a la hora habitual Vale Cuando venga de la boda veremos si organizamos una sesión golfa Algo de chill Vale ¿Por qué hace el ataque así? Porque es Tainted at the Cell Bool Mercurio Todo ebrio post boda Streaming Pero tengo portada No la puedo desaprovechar Borracho o no Habrá streaming Como la boda es en un pueblo de aquel lado Yo le he hecho a mi hermano que me lleve Y que luego irá a recogerme Porque no quiero saber nada de obligaciones Cuando llegue la boda lo primero que voy a decir es Primero que nada ¿Cómo están los máquinas? Ya verá ya Queréis que haga el TikTok ese de Hola soy Crafter y esta es mi primera copa Y luego Toma De locos De locos Aquí no te marchas para apuntar Pero bueno Así te Así te las gastas tú Tomate Claro y Tomate dijo A la que tú quieras Y ya Aquello pues Aquello se me fue de madre He dejado Twitch No Estoy en Twitch y en TikTok Al mismo tiempo Cosa que se nos es permitido No me pasa muchacha No la culpo No la culpo eh Bof En serio No la culpo No la culpo Mira Ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Y tengo el Vamos a Pero bueno Pero bueno Juanu Uy Buenas Gracias Gracias pero pero Lo único bueno Es que tenemos El El Piromania Claro Hay No Parece Un No 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 I No 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 ¡Suscríbete! Eh, sí Pero, pero Yo no me voy a contar aquí mis historias De Ligar en bares Porque una vez me entró O sea, estaba yo con Con una amiga Que nada, no había dado un amigo Que no estábamos Habíamos salido porque patata Porque la tía era partidaria De llevarse bien con los amigos Del lobe Y yo no sé qué coño hacía allí En verdad Un antro La tipa se va al baño Y en ese momento Aparece un jambo y dice Oye Vienes mucho por aquí Y no sé qué Y empieza a hablarme el tío Y le digo ¿Cómo? O sea, ¿te has esperado Que se vaya la chica Con la que estaba Para entrarme? Nada, es que esa tipa Era un poco loca La verdad O sea Literal el tipo se esperó Porque tú puedes pensar Bueno, pues estos dos están juntos ¿Sabes? Cualquier cosa O se fue Se esperaba que la tipa Se fuera al baño Para entrarme a mí Y yo dije Creo que le dije algo así Como no me gusta este juego O algo de eso Lo dije Que no me gusta este juego Y me fui Más lord de la cuñada No de momento A mí ese rollo no me va Claro Tiene que dar Igual hace más de 10 o 12 años La verdad Fácil, fácil Ahora más de 10 o 12 años O sea que No, pero eso no sería lo peor Lo peor es que quería mi ojete Lo peor es que No quería que le ayudara Contra intentados Lo peor es que quería A ver A mí ayudarte con 10 de los Vale Pero Pero ya lo otro No, no O sea A saber qué planes tenía Sí, sí A saber qué planes tenía Que a mí que me entrena así A machete, tío No me gusta A mí me tienes que Me tienes que seducir O mal Entrarme ahí a machete Tío A mí, invítame algo Oye, tal Conoces a Tomás ¿Qué Tomás? ¿Una cervecita? Algo de eso Yo soy Soy muy antiguo Yo para las cosas Hombre, directo, directo Pues depende de la situación Bueno, lo pagaré esta vez Claro, una cosa es el directo Y otra cosa es que te digan Amigo Tengo el salami en oferta Pues claro Son cosas Son cositas Ahora estoy haciendo Mother ¿Qué es el juego de la seducción? Y encima cuando le estás Entrando a alguien Que no sabes Si es hetero O si no Si va contigo O no va contigo Claro Porque eso es un tema Claro O sea, si está buena Sí, ¿no, Juanu? Pero si es feita No, ¿no? O sea, discriminación Del body shaming total Muy mal Body shaming total ¿Jueganlo en Tailandia? Se pone morado Hombre, pero luego igual Te hace la bicicleta Jugando en la cama Y alucinas O sea, eso es una cosa Que hay que tener cuidado O sea, el facto es Que igual La tipa agarra Y te destroza Eso es lo que pasa Y tú quedaste así Como los que esperan Si son en un Nintendo Direct ¿Qué es la bicicleta? Buf Una cosa con dos ruedas Desayuno portico Es decir, el mortadelo Que claro Hay repertorio, ¿eh? Parece que no, pero Parece que no, pero hay repertorio Yo quería el Mr. Me Para abrir esta puerta Y al final nada Me salió Un tío No oh no, no empecemos con esos chistes porque soy débil también, o sea, ya conocéis que yo tengo muchas debilidades, pues entre ellas los chistes y las cosas así guarronas es que son cosas graciosas, tío y como tengo un bar lleno de viejos verdes pues va a ser un montón, y soy débil me repito, soy débil no vayamos por ahí soy débil se jornia, se jornia y y y Hola, Yuma Bueno, tarde, ¿no? Llevamos una horita y media No tengo dos strikes en TikTok Solo tengo uno que el otro me lo quitaron Lo que mister me te da Mister me te quieta Felipe Doctor 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 ¡Ah! ¡Siguelo moniame! ¡Op! ¡Aaay! 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 Un trabalindo O una chica fea No entiendo No entiendo lo que es eso Me quería dañar Para abrir la puerta Con el swag Del orbe Pero claro Un travesti lindo O una chica fea Bueno Depende ¿Dónde vamos a ir a cenar? ¿Sabes? ¿Dónde vamos a ir a cenar? ¿Qué película vamos a ver? A la chica linda Le gusta el Isaac Y al travesti Son muchas preguntas Claro Yo me estoy reteniendo Ya he dicho yo que soy débil Y la gente me está pinchando aquí Y se viene la funa Claro Se viene la funa La gente se viene Me apunto entonces ¿Cuántos deadgods Tiene? Me gustan los gatos ¿Qué coño me está pegando? ¿Qué coño me está pegando? O sea Es buena pregunta ¿Sabes? Que entra el bar ¿Eh? Lo peor de esto es el Ips Lo que pasa es que el Juano Es un joven Que todavía no concibe Que pues Hay mucha gente en el mundo Solo ve Solo ve vaginas El chaval Que lo entiendo Que todos hemos sido así Toma la primera Tú ¿Qué coño me está pegando? No Hay una sala aquí La va que en el gancho Tainted Sansón A Megasatan Mamón Le pincha la bolsa Es escrotal No sé si yo Se aguantaría Cuatro puñalas Los huevitos Los tengo duros Pero Tanto Tanto Mi hermano Igual sí Porque lo que aguantan Los de mi hermano Eso chaval Aguantan los de mi hermano El ítem que me deja Hola bestia El ítem que me deja Las puertas abiertas Es Mercurio De planetario No No me des Mamón Dale Hola Brainer Joder Joder El lips De mierda Tío Nalo Nalo No hay ni una sola vez En el que salga de modder Y alguien no se Excite O sea, no hay ni una vez, tío No hay ni una vez Esto es así Salgo y entro del juego Y la gente dice ¿Cómo lo hizo? Wey, no mames Así es ¿Cómo le dio al save and quit? Vosotros dejen Cocinar al arquitecto, ¿vale? Dejen cocinar al arquitecto Ahora Ahora dejen cocinar al arquitecto Let him cook Dejen cocinar al arquitecto A ver Pero ahora con calma también Tengo pirumaniac Bueno, Juanu A veces piensas con Otra parte del cuerpo Que no es la que La que creemos todos Dejen Dejen No, no. Hematemesis The Hierophant No, es un objeto muy molesto Fíjate que yo estoy disparando Y el tipo levanta la caca Y tal, pierdes mucho tiempo Buenas tutorial El ojo de Belial No hace nada con esta build Ahora mismo Please delirium Como se le ve modder Entras y sales del juego Y sale una puerta El bot está doble abierto Seguramente Lo siento Ya he dicho yo que los viernes Tengo la cabeza frita O sea, totalmente frita Salió No Es que Dios Es que el team trainer Es El team trainer Es un asunto El team trainer Es un asunto Por favor Por favor ¿Cuál esnic이가?